Amén, buenos días salvados, bienvenidos a una mañana más de fruto fiel, ya es el día 32, 32 días orando por el fruto fiel. Comenzamos el día 1 de marzo creyendo y confiando en Dios de que Él hará su obra, suya es la obra, suyo es el ministerio, suyo es el fruto fiel. Así que nosotros solamente podemos, nos queda levantar nuestra voz y clamar, interceder, orar por esas vidas, orar por aquellas personas, familiares, amigos y aún por los desconocidos para que ellos puedan llegar al conocimiento de la verdad y sean salvos. Gracias por estar ahí al otro lado, estar en línea, estamos conectados en el mismo espíritu, en el mismo sentir, creyendo de que Dios hará su obra maravillosa en esas vidas. Así que no desfallezcamos, son apenas 32 días de 90, 3 meses orando por el fruto fiel, 12 semanas orando por aquellas vidas que amamos y que queremos que Dios tenga en su mano, en su gloria, tenga en su presencia. Amén. Así que gracias por estar ahí apoyándonos y vamos a pasar ya directamente a la palabra. Estamos en el libro de Proverbios, capítulo 20. Hoy vamos a continuar desde el versículo 16. Así que hablan sus Biblias, tomen nota de todo aquello que el Señor esté hablando. Aleluya. Dice así Proverbios, capítulo 20, verso 16. El rey Salomón está recordando algo que ya en la ley de Moisés fue instaurado. En Éxodo, capítulo 22, verso 26, vino a ser revelada una ley al pueblo de Israel en la cual decía que si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás, porque sólo eso es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo. O sea, cuando alguien era fiador de alguien, tenía que tener algo como prenda, como como un aval, lo que hoy llamaríamos un aval. Así que lo que el Salomón está diciendo aquí es que aquel que ha salido por fiador de alguien que no conoce de un extraño no es muy fiable. Así que si tú vas a ser el fiador de esa persona que ha fiado a un extraño, tú tienes que asegurarte, tú tienes que tomar algo como prenda. En este caso dicen coge, quítale su ropa, toma su prenda. Ese es tiempo donde uno debería estar seguro de a quién debía fiar. Hemos estado hablando en proverbios anteriores donde se exhortaba a no ser fiadores. ¿Por qué? Porque eso nos va a hacer responsables de una deuda que no queremos adquirir porque nos va a obligar a pagar algo que nosotros ni hemos comprado, ni hemos ni tenemos. Así que seamos sabios a la hora de ser avales. Algo que el Señor hablaba en aquel tiempo cuando estábamos meditando en los pasajes y hablaba de fiadores. El Señor nos hablaba de que es más recomendable en la medida de lo posible, si está dentro de nuestras posibilidades, dar o incluso regalar ese dinero, prestar a fondo perdido sin esperar que no lo devuelva, que ser un fiador de algo porque al fin y al cabo si no sale cosa bien, seremos responsables de pagar una deuda que no nos corresponde. Amén. Verso 17. Sabroso es al hombre el pan de mentira, pero después su boca será llena de cascajo. El pecado tiene su atractivo. El pecado a todo el mundo le gusta. Si no, no sería pecado. Si no, la gente no pecaría. El pecado gusta. Ahora, las consecuencias son tremendas. Las consecuencias no solamente es para uno mismo. Las consecuencias también muchas veces para aquellos que están alrededor nuestro. Incluso como dice la palabra, las consecuencias lo van a sufrir hasta la tercera y cuarta generación. Así que tenemos que tener mucho cuidado con el pecado. Este mismo versículo 17 en la nueva traducción, perdón, la nueva traducción viviente dice el pan robado tiene un sabor dulce, pero se transforma en arena dentro de la boca. No sé si usted alguna vez ha ido a la playa, se ha llevado el tupper o el bocadillo y comienza a comer, viene el viento y se llena su boca de arena. Qué cosa más incómoda, qué cosa más fea de estar masticando arena. Así que fíjese cómo es este proverbio que nos está haciendo este símil, ¿no? De que ese bocado, ese bocado que estamos tomando, algo que ha sido robado, en un principio parece dulce, pero cuando es descubierto, cuando se descubre ese engaño, realmente viene a ser difícil de digerir. Así que imaginándonos este ejemplo que he puesto, ya puede ver cómo puede ser de mal el final de algo que ha sido robado, ¿verdad? Verso 18, los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra. Entonces se necesitan buenos consejos para tener otras perspectivas de nuestros pensamientos para tener éxito. Fíjese que decía en Proverbios capítulo 15, verso 22, dice que los planes fracasan por falta de consejo. Los planes fracasan por falta de consejo. Fíjese que ya comentamos algo así en nuestro proverbio, pero quiero recordar algo. Puse el ejemplo de Hitler y justamente ayer leyendo un libro volvió a salir el tema. Hitler perdió la Segunda Guerra Mundial, gloria a Dios, porque sus consejeros no se atrevían a darle el consejo en corregir al Führer, porque tenía miedo de su ira, tenía miedo de su reacción. Así que por no decirle lo que estaba haciendo mal, ellos perdieron la guerra. Gracias a Dios, podemos repetir, ¿no? Así que en este contexto que estamos leyendo, este proverbio, versículo 28, proverbio 20, el contexto está hablando de una guerra. Entonces es necesario el consejo de un experto para poder enfrentar una batalla. Así que si nosotros queremos enfrentar o tener un, tenemos un plan de un negocio, qué bueno es pedir consejo a aquellos que quizás han tenido un negocio igual o tienen un negocio igual. Siempre es importante adquirir sabiduría, adquirir consejo. Adquirir consejo habla de humildad, es saber reconocer de que no todos lo sabemos y que hay personas que nos pueden ayudar. Así que adquieran consejo. Si usted va a enfrentar esa batalla, si usted va a enfrentar ese proyecto, usted va a enfrentar ese negocio, pide consejo, pide consejo, no sea necio, no sea, no sea orgulloso, pide consejo. En la multitud de consejos hemos aprendido que está la sabiduría. Verso 19. El que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas, pues, con el suelto de lengua. Aquí vuelvo a hablar otra vez del chisme, del chismoso. El chismoso adora revelar las cosas que deberían ocultarse más adecuadamente. Ahora, hay algunas cosas que deben ser reveladas. En la nueva versión internacional, en Efesios 5.11, dice que no tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas. Hay pecados que deben ser denunciados, hay pecados que deben ser corregidos, hay pecados que deben ser confrontados. Pero la palabra también nos exhorta, nos enseña a que hay que hacerlo de una manera correcta. Hay que hablar, por ejemplo, nos habla de que si un hermano está en pecado, en presencia de testigos, de un testigo 2, tomar ese hermano y corregirlo, exhortarle de que debe abandonar ese pecado. Y si persiste, si es en la iglesia, debe ser exhortado delante de toda la iglesia. ¿Para qué? Para que todos tengan. Entonces, el pecado debe ser denunciado. Ahora, hay muchos pecados que deben ocultarse por amor. Primera de Pedro 4.8 nos dice que el amor cubre multitud de pecados. Y cubrir el pecado no significa ser alcahuete del pecador. No es que nadie se entere para que así pueda seguir haciéndolo, no. El amor cubre multitud de pecados. Habla de que en el amor de Cristo vamos a tomar ese hermano. Vamos a hablar con ese hermano. Vamos a ayudar en la restauración de ese hermano. Lo vamos a acompañar en todo su proceso de restauración. Para que él pueda abandonar ese pecado, esa debilidad. Muchas veces somos ligeros en juzgar, en señalar. Simplemente porque alguien ha pecado de una manera diferente que usted y que yo. Así que seamos sabios porque la palabra también nos dice que cuidado aquel que pretenda, aquel que crea, que está tranquilo, que está a salvo del pecado. Cuida que no caiga el mismo. Así que mucho cuidado en la hora de juzgar. Lo que va a hacer la sabiduría es saber darnos el enfoque correcto, el saber exhortar en tener palabras de sabiduría, en tener en nuestra boca palabras de restauración. Se trata de restaurar al caído. No se trata de pisarnos, no se trata de hacer leña del árbol caído. Se trata de restaurar. Es una vida que necesita ayuda. Usted ha caído, yo he caído, todos hemos caído y hemos necesitado de alguien que nos ayude, alguien que nos tome del brazo, que nos levante nuevamente. La palabra dice que siete veces cae el justo, siete veces se levanta. Dios es poderoso. Dios tiene el poder para levantar al que ha caído. Así que fíjese que hablando en el contexto de este proverbio, dice que el que ha, el de suelto de lengua, o sea, aquel que es ligero para contar intimidades. Tienes que cuidar mucho a aquella persona que le cuentas tu intimidad. Tienes que cuidar mucho con quien abres tu corazón. ¿Por qué? Porque esa persona va a empezar a contar todo lo que tú le contaste en secreto. O sea, fíjese, aquí no está diciendo no te entremetas, o sea, no te juntes, no cuentes, no hables. Y un síntoma de que una persona va a contar lo que tú le hables, es esa persona que ha venido contando chismes de otra persona hacia tu vida. O sea, viene a contarte un chisme de una persona, tarde o temprano, esa misma persona va a contar chismes de ti. Y entonces dice que no te entrementas, aléjate de ellas, aléjate. Amén. Proverbios 20, versículo 20. El que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Tenemos uno de los mandamientos, honra a tu padre y a tu madre. Y también la palabra nos dice que maldito es el que deshonrare a su padre y a su madre. Está en Deuteronomio, capítulo 27, verso 26. Fíjese que Dios exhorta al hijo a honrar a sus padres y cae un tremendo castigo, trae una maldición de parte de Dios. La palabra nos dice que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Esa maldición no es una maldición de hombres, es una maldición de parte de Dios, el deshonrar a su padre y a su madre. Así que tengamos mucho cuidado en lo que hablamos contra nuestros padres, lo que hagamos a nuestros padres. ¿Por qué? Porque la consecuencia va a ser tremenda, va a ser directamente de Dios. Cuando aquí habla de que se apagará la lámpara, la lámpara en el contexto hebreo en el cual podemos entender estos versículos, es el alma, la lámpara está hablando del alma. Y hay un decreto de muerte, dice que se apagará la lámpara. Fíjese cuál es el decreto de muerte. Levítico, capítulo 20, verso 9. Todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. ¡Wow! Hay un decreto de muerte de parte de Dios. Y como dije antes, cosa horrenda es caer en manos de un Dios vivo. Verso 21. Los bienes que se adquieren de prisa al principio, no serán al final bendecidos. O sea, cuando recibimos mucho demasiado pronto, a veces no es útil para nuestras vidas. No tenemos el carácter suficiente para poder manejar. Yo recuerdo hicieron un reportaje hace años de gente que le tocaron la primitiva, le tocaron la lotería, adquirieron millones. Muchos de ellos, por falta de sabiduría, acabaron en ruina, acabaron divorciados, acabaron separados de la familia. Muchos acabaron incluso en la cárcel por fraudes. Fíjese que una falta de carácter al adquirir una riqueza, o adquirir bienes antes de tiempo, no es bueno. Entonces vamos a pedir al Señor que nos dé sabiduría para poder adquirir esas bendiciones, esos bienes, esas riquezas, que seamos buenos mayordomos de todo aquello que Dios nos da. Fíjese que dice Proverbios capítulo 30, verso 7. Dos cosas te he demandado. Este es el de Salomón que está hablando a Dios. Dos cosas te he demandado. No me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me despobreza ni riquezas. O sea, aquí el rey Salomón está diciendo. No me des riquezas, dame lo justo. No me des pobreza, dame lo justo. Porque en riquezas mi corazón se puede desviar. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces por las riquezas el corazón se ha desviado del hombre, verdad? El corazón del hombre es engañoso. Y el hombre, aquel que piensa estar firme, cuando ha adquirido riquezas, se ha desviado por amor a riquezas. Las riquezas no son malas. Eclesiastes nos habla de que el dinero sirve para todo. Sirve para comprar comida, sirve para comprar vestido, sirve para comprar libros de texto para nuestros hijos. Pero también sirve para comprar droga, para comprar armas, para comprar cosas que no va bien para nuestras vidas. El dinero es bueno. Ahora, también nos habla la palabra de que el amor al dinero es el principio de todo mal. Es el principio para que una persona que esté firme en el Señor comience a desviarse. El dinero es algo que, como dice aquí, si se adquiere deprisa, al final no va a ser ofendecido. Al final va a perder mucho. Puede perder familia, puede perder amistades, puede perder su propia vida. Entonces, el dinero que llega rápido, rápido se va a ir. Así que adquiera sabiduría para tener la bendición de Dios, para tener la prosperidad de Dios. Porque la prosperidad de Dios es la que enriquece, es la que da alegría. No pobrece, no empobrece, no da tristeza. Esa es la bendición de Dios. Amén. Verso 22. No digas yo me vengaré, espera a Jehová y él te salvará. Muchas veces hemos querido tomar venganza por nosotros mismos. Muchas veces hemos recibido ofensa y hemos querido salir de nuestra propia defensa. Pero aquí nos está diciendo que dejemos que sea Dios el que nos defienda, el que sea Dios el que se encargue. Mira que dice Romanos 12, 19. No os vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¡Guau! Mía es la venganza, dice el Señor. O sea, no te vengues, deja, perdona la ofensa. Que ellos persisten, no pasa nada. Hemos estado aprendiendo la palabra mismo. Jesús nos enseñó de tenemos que bendecir a aquellos que nos maldicen. Tenemos que amar a nuestros enemigos. Tenemos que orar por aquellos que nos persiguen. O sea, deja que la venganza es de Dios. Y nosotros simplemente vamos a continuar siendo bendecidos. Vamos a continuar viviendo la palabra. Y fíjese que mía es la venganza, yo pagaré. Dios no pasa por alto las ofensas a sus hijos. Él es el que va a tomar la venganza por usted. Así que usted descanse en el Señor. Señor, no digas en tu corazón, yo voy a vengarme, yo voy a hacer lo mismo, el ojo por ojo. No, no es así. Estamos en el tiempo de la ley. Estamos en el, no estamos en el tiempo de la ley, perdón. Estamos en el tiempo de la gracia. Estamos en el tiempo del perdón. Y Dios se encarga de nosotros y de ellos. Amén. Bien, vuelvo a repetir este versículo que dije anteriormente en Hebreos 10.31. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Deja que caiga en manos de Dios. No en sus manos. No se manche sus manos. No pierda el tiempo. No se ponga a la misma altura que aquella persona que lo ofendió. No se ponga a la misma altura de aquella persona que hizo mal. Usted confíe en el Señor. Ore por sus enemigos. Dios pida que Dios toque sus vidas, pero para bien, para que tenga un encuentro y pueda finalmente ver la mano de Dios en sus vidas. Amén. Verso 23. Abominación son a Jehová las pesas falsas y la balanza falsa no es buena. Este es igual que el versículo 10 de este mismo proverbio capítulo 20. Estamos hablando de la honradez de los negocios. Entonces dice que si hay pesas falsas, si estamos tratando de engañar a aquellos que estamos haciendo negocio, eso es abominación, es algo horrible para Dios. Es algo que Dios aborrece, que Dios le da asco. Así que aprendamos a hacer negocios, negocios honrosos. Amén. Verso 24. Lo primero que tenemos que entender es que nuestros pasos, nuestro caminar, nuestra vida depende de Dios. Nosotros no tenemos ni el poder ni la prudencia de dirigir nuestros propios pasos. O sea, si no mire hacia atrás, mire su vida pasada por caminar con sus propios pasos, por caminar en sus propias decisiones, por caminar conforme a su pensamiento, por caminar conforme a la decisión, el sentir que usted tuvo en su corazón. Esos caminos, esos pasos fueron llenos de pecados, fueron llenos de inmundicia, fueron de caídas. Así que no tenemos nosotros ni el poder ni la prudencia para poder caminar solos. Dependemos de Dios. Salmo 37, 5. Dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Ahora, esa debe ser nuestra dirección, esa debe ser nuestra decisión, encomendar a Dios todos nuestros pasos, todos nuestros caminos. Él es el que va a hacer, él es el que va a tomar la dirección correcta para nuestras vidas. Tenemos que ser sensibles a la voz de Dios, a la voz del Espíritu Santo, para saber tomar una buena decisión, para saber tomar un buen camino, comenzar a dar pasos seguros, confiando en Dios. Ahora, esta segunda parte del versículo 24 dice, ¿cómo pues entenderá el hombre su camino? Siempre, la condición del hombre es que siempre queremos conocer los propósitos, siempre queremos entender lo que nos está pasando. Pero Romanos 8, 28, dice que todas esas cosas que nos están pasando son para bien, nos ayudan a bien. Muchas veces queremos intentar entender lo que nos está ocurriendo en este tiempo. No es cuestión nuestra, simplemente aprendamos que esto que estamos viviendo hoy nos va a enseñar algo, nos está ayudando para bien, no para mal. Quizá usted está pasando una situación complicada, una situación de dolor, una situación de tristeza, de enfermedad, de tribulación, de dificultad. Y usted quiere entenderlo y usted está preguntando constantemente, Señor, ¿por qué? Esa no es la pregunta correcta. La pregunta correcta es, Señor, ¿para qué? ¿Para qué esta situación que estoy viviendo? Porque como decimos aquí en este Romanos 8, 28, todas las cosas les ayudan a bien. Aquellos que amamos a Dios, aquellos que hemos sido llamados conforme a su propósito. Todas las cosas nos ayudan a bien. Así que cambien su pregunta. No es por qué, sino Señor, ¿para qué me estás haciendo pasar por este tiempo? ¿Qué viene más adelante? ¿Qué bendición tienes para mi vida? Eso es lo que usted tiene que dirigir al Señor. Amén. Verso 25. Lazo es al hombre hacer apresuradamente votos de consagración y después de hacerlo reflexionar. Aquí está hablando de las promesas que hacemos a Dios. Estamos en un tiempo donde nos sentimos en la emoción del momento. A lo mejor la alabanza, la adoración nos tocó en nuestro corazón y hacemos rápidamente votos, Señor. Yo te voy a servir todos los días de mi vida. Hacemos promesas en las emociones y son promesas precipitadas. Por eso dice aquí que es un lazo. ¿Por qué? ¿Por qué no Satan? Las promesas que hagamos a Dios tenemos que cumplirlas. Escuchen. Hay algo que se ha perdido. Hay algo que se ha perdido. Y es que ahora necesitamos estar delante de un notario firmado para poder cumplir algo en lo cual no hemos comprometido. Antes no. Antes la palabra de un hombre, como se suele decir, iba a misa y se cumplía. La palabra de un hombre tenía un valor. Hoy día no hay valor. Hoy día hacemos promesas, hacemos pactos y rápidamente, si no me interesa, pues no lo hago. Hoy no me siento bien, no lo hago. Pero fíjese que para Dios, cuando hacemos votos de consagración, hacemos promesas a Dios, tenemos que cumplirla, tenemos que ser rápidos en cumplir. Mire que dice en Lucas capítulo 14 del 25 al 33. No lo vamos a leer, leelo en casa ahora, pero en el contexto es lo que cuesta seguir a Cristo. Cuesta seguir a Cristo. Hay mucha gente que hemos hecho votos, hemos hecho consagración a Dios, promesas a Dios. Señor, yo te voy a servir todos los días de mi vida. Si tú me das como si realmente pudiéramos condicionar a Dios. Fíjese como el pensamiento humano, ¿verdad? Señor, yo te voy a seguir. Yo voy a entregar. Yo voy a hacer. Yo voy a hacer esto. Yo voy a dar mis diezmos. Yo voy a ir a venir todos los domingos a la iglesia. Escuche, hacemos votos. ¿Y qué ocurre? Al primer tropiezo, a la primera dificultad, no estamos cumpliendo. Yo tengo mucho temor cuando alguien a una hermana o hermana de la iglesia. Pide, pide al frente, ha contado un testimonio de un milagro que Dios ha hecho. Y después de terminar de contar el milagro, hace un voto de consagración. No, Señor, gracias porque yo te voy a seguir todos los días de mi vida. Santo Padre, mi corazón se rompe porque sé que es un voto en la emoción. Un compromiso en la emoción, una promesa en la emoción. Y usted quiere hacer una promesa al Señor. Hágalo en privado, usted y él. No lo haga en público. ¿Por qué? Porque al final y al cabo el que está quedando mal es usted. Esa consagración tiene que ser con el corazón contrito y humillado, no en una emoción. En este capítulo 14 de Lucas que le he comentado, lo que cuesta seguir a Cristo, mismo Jesús dijo, aquel que quiera seguirme tiene que saber que va a tener que perder muchas cosas. Y pone el ejemplo de edificar una casa. Aquel que va a edificar una casa tiene que ver si tiene dinero para todos los materiales. No siendo que comenzar a construir, pues se queda a medias y venga la gente a burlarse. Igualmente, si alguien vaya a una guerra, va a tener que mirar si tiene suficientes soldados para emprender esa guerra. O tendrá que enviar embajadores para hacer un pacto de paz. Entonces hay un coste que pagar. Y hacer una promesa a Dios tiene un coste. Lazo es al hombre hacer rápidamente una promesa a Dios y después de hacerlo, reflexionar. Después de hacer esa promesa, decir, ay no, es que me equivoqué. Ay no, es yo te prometí, señor, pero no puedo. Yo conozco a hermanos y hermanas que hicieron promesas de votos. Incluso yo, fíjese, comenzando en mi vida cristiana. Señor, yo hubiera dado una ofrenda de mil euros y no tenía ni trabajo. O tenía trabajo, pero no estaba cobrando en plena crisis. Señor, yo voy a hacer un voto y yo te voy a dar un tanto de dinero. Y después no cumplía. Gloria a Dios que siempre Dios me dio una mujer virtuosa y que se adelantó a mi bocaza y cumplió ese voto por mí. Pero no es bueno hacer votos, no es bueno hacer promesas a Dios que después no va a cumplir o que después te arrepientas. Y después diga no, no, no fue la emoción. No, si usted hizo una promesa a Dios, esa promesa es irrevocable, irrevocable. No se puede echar atrás. Entonces piense antes de hacer una promesa a Dios. Piense. No sea un hombre necio, una mujer necia. Amén. Verso 26. El sabio avienta a los impíos y sobre ellos hace rodar la rueda. Aventar es echar al aire cuando se ciega el trigo, por ejemplo, se echa al aire, entonces el aire se lleva a la paja y el trigo cae. Eso es aventar, es separar en el contexto que estamos viendo aquí del rey, es separar los fieles de los desleales. ¿Por qué? Porque a su alrededor tenía que tener gente leal. No podía tener gente que fuera infiel porque muchas veces hemos visto, si usted lee los libros de crónicas o los libros de reyes, vemos que muchos de los reyes fueron asesinados por sus propios siervos, por la gente que tenía a su lado. Fueron traicionados por la gente de su lado. Vimos en el mismo Jesús, vimos como alguien de confianza, como Judas fue el que lo traicionó. Entonces el rey sabio avienta a los impíos, hace como que está echando la paja y el trigo para poder separar los fieles de los desleales. Dice que aquellos desleales a los impíos hace rodar la rueda y hacer rodar la rueda. Recuerden, en el contexto histórico era una piedra grande, una rueda grande de moler el grano. Y eso está hablando de castigar a aquellos que son desleales a su reino. Amén. Así que fíjese que qué provecho tan hermoso como el rey sabio hace esas cosas. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Si usted recuerda en Génesis capítulo 2, verso 7, cuando Dios hizo al hombre, dice que sopló en su nariz aliento de vida para que fuese, llegó a ser un hombre, un hombre inserviviente. Hemos visto que lámpara anteriormente hemos nombrado igualmente lámpara. La lámpara es el alma, la conciencia. Entonces eso es lo que nos examina y eso es lo que nos confronta. El alma, la conciencia. Ahora, Salmo 119, verso 15, dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es aquella que busca en las profundidades de nuestro corazón. El espíritu del hombre, la lámpara de Dios, la palabra de Dios en la que va buscando en nuestro corazón todas aquellas cosas que no están correctas. La palabra nos dice también en Hebreos 4.12 que la palabra es viva y es eficaz. ¿Por qué? Porque penetra hasta partir el alma y el espíritu y disciende los pensamientos del corazón del hombre, disciende las intenciones del corazón del hombre. Así que lo escudriña lo más profundo de nuestro ser. Esa es la lámpara de Jehová, la palabra del Señor. Verso 28, misericordia y verdad guardan al rey y con clemencia se sustenta su trono. Este proverbio lo podemos poner en el mismo contexto que el versículo 26, donde el rey avienta a los desleales. Entonces está viendo aquí que misericordia y verdad, o sea, aquellos que son leales son los que estaban al lado y protegía al rey. En la nueva traducción viviente, este versículo nos dice el amor inagotable y la fidelidad protegen al rey. Su trono se confianza por medio de su amor, se sustenta, se afianza por medio de su amor. Entonces un líder, un rey o un líder en este contexto que podamos tener en nuestros días se hace creer cuando emplea la justicia, cuando es un líder, un rey justo, un rey que hace equidad. Estamos hablando de un líder que es honesto, un líder que es íntegro. Ese se va a mantener, se va a sustentar en el liderazgo. En el caso que estamos hablando, un rey se va a sustentar en el amor, en la clemencia. Ahí va a mantener su trono. Nadie se va a rebelar contra un rey que es tirano, ¿verdad? Verso 29. La gloria de los jóvenes es su fuerza y la hermosura de los ancianos es su vejez. Aquí está hablando de que la fuerza es lo que destaca, la fuerza física es lo que destaca a un joven. Ahora, a los ancianos que fortalecen de, o sea, carecen de fortaleza, lo que le hacen hermoso son sus canas. Esas canas hablan de sabiduría, esas canas hablan de experiencia. Esas canas hacen de compensar la fuerza que les falta, que un día tuvieron, pero que al pasar de los años esa fuerza ha desaparecido más han adquirido sabiduría. Así que hay un refrán que dice, más vale maña que fuerza, más vale sabiduría que no fuerza. Entonces, fíjese que los ancianos tienen tantas vivencias que nos pueden enseñar tantas cosas a nosotros los jóvenes. Y digo nosotros, sí. Verso 30. Los azotes que hieren son medicina para el malo y el castigo purifica el corazón. En un proverbio anterior vimos que azotes está hablando de un castigo físico y el castigo físico muchas veces tiene la capacidad de corregir lo torcido en una persona. Hay azotes que no es así como en el contexto que estamos hablando de físico, sino hay azotes, por ejemplo, que son recibidos por la justicia. Un ejemplo, un hombre o una mujer entra en la cárcel por un crimen que ha cometido. El tiempo que ha estado en la cárcel es un tiempo que puede ser como ese azote para poder corregirlo. Salen con una persona restaurada, reformada, ha cambiado su manera de ver la vida. Ha servido ese tiempo de reclusión. Hay otros que es peor todavía, ¿verdad? Vemos que no cambian, vemos que salen de la cárcel y continúan haciendo sus maldades, sus fechorías. Pero hay azotes que lo que traen, como dice aquí, son medicinas. El azote, un golpe en un momento dado, como se suele decir, una bofetada en un momento dado, es bueno, ¿verdad? Ahora, yo recuerdo que mi padre solamente una vez me dio una bofetada, una vez y bastó para siempre, nunca más. Y fue porque le falté el respeto a mi madre. Así que un azote, una bofetada, un correazo, como se suele decir, en un momento oportuno viene a corregir y es medicina. Amén. Dice, y el castigo purifica el corazón, el castigo, la corrección nos hace ser mejores personas, nos hace ser personas sabias. Una persona que es sabia no va a estar queriendo recibir azotes a cada momento. Una persona, una persona sabia corrige, una persona sabia se aparta de lo que está haciendo mal, de lo cual ha estado recibiendo esos azotes. Entonces, esto es como decir que alguien que ha metido los dedos en un enchufe va a seguir metiéndolo después de que le dé el corrientazo. Nadie lo va a querer hacer. Uno aprende, ¿verdad? Esa es la corrección. Entonces, si recibimos tal disciplina con sabiduría, nos purificará nuestro corazón. Así que seamos hombres y mujeres, que no sea necesario un azote, que no sea necesario pasar por tiempos de azotes, tiempos de dificultad para poder traer medicina, para poder corregirnos, sino que sea la palabra de Dios que esté en nuestro corazón, que podamos meditar día y noche en su palabra para que realmente podamos ser corregidos. Amén. Hasta aquí el día de hoy, Proverbios capítulo 20. Mañana continuamos, día 33 y será un tiempo de mucha, mucha edificación. Así que no se pierda. Agradecerle nuevamente a los hermanos que están en línea. Gracias por estar aquí con nosotros, acompañándonos en este tiempo de fruto fiel. Espero que estén aprendiendo y que sigamos meditando. No cierre su Biblia. Aproveche este tiempo para seguir meditando, leyendo la palabra del Señor. Agradecerle también a los hermanos, aquellos que están llamándonos o nos están enviando mensajes de que están siendo fieles con el Señor, depositando en la cuenta de la iglesia el diezmo, la ofrenda. Gracias, la verdad que estamos enfrentando este tiempo y sabemos que solamente la mano de Dios va a hacer frente a todas, todos los gastos que tenemos por delante. Dios me los bendiga grandemente, se lo agradecemos de corazón y reciba un fuerte saludo y abrazo de la pastora Angie, con muchas ganas de verles, de abrazarles, pero sabemos que esto ya está terminando. Así que, gloria a Dios por sus vidas, nos bendecimos. Salón. 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 Gracias por ver el video.